El anuncio de la visita de los magistrados del órgano de control en la magistratura ha caído muy bien entre los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Sobre el particular, el juez Juan Peralta Cueva, expresidente de la ODECMA, expresó que esta presencia sirva para permitir no solo revisar expedientes y cumplir labores de prevención, sino también para canalizar el pedido de brindar mayor logística e infraestructura a la Corte de Justicia, pues las instalaciones de la sede principal han quedado reducidas y se tiene que recurrir a alquiler de locales. La visita a la UMA es importantísima porque no solamente tiene que ver con el avance que se realiza el trabajo en cada juzgado, en cada sala superior y de las diferentes especialidades, sino también tiene que ver con la necesidad de locales, tiene que ver con la necesidad de órganos jurisdiccionales, jueces, tiene que ver con la necesidad personal, tiene que ver con la necesidad de logística. Por ejemplo, la Corte Superior de Lambayeque, si bien es cierto, tenemos que en parte sentirnos sumamente satisfechos, tenemos un local de muy buena calidad, es nuevo, muy bueno, de muy buena presencia, ¿no? Pero resultó pequeño, totalmente pequeño. Tenemos juzgados que están ejerciendo sus funciones en locales alquilados, ¿no? 7 de enero, Alfonso Garte, Leonardo Ortiz, La Victoria, Lambayeque, Jaén, San Ignacio, Cuterbo, entonces ejerce sus funciones en locales alquilados, y esto es muy perjudicial, pienso yo, incluso para el manejo presupuestario, en vez de que ese dinero vaya a pagarse a estas personas por los conceptos de alquileres, pueda servir para conseguir material logístico. El avance de la función jurisdiccional es otro de los aspectos que también será evaluado por la comitiva de OCMA, con mayor incisividad, teniendo en cuenta los últimos hechos que involucraron la conducta de un grupo de magistrados. Más que todo, viene lógicamente a ver el avance de la función jurisdiccional, la calidad de las resoluciones, y también, no solamente vienen a ver el trabajo que se realiza a nivel jurisdiccional, sino seguramente vienen también a hacer una revisión, cómo está cumpliendo la oficina de control de la Corte Superior de Justicia, Lambayeque. Entonces, vienen a revisar el área jurisdiccional y también el área administrativa dentro de la oficina de control. La visita de la jefa de la unidad de visitas y prevención de la OCMA, Marcela Riola, junto a un equipo de magistrados y técnicos especializados, cumplirá además una labor en especial. Revisarán los equipos informáticos, que ante la evidencia de cierta manipulación, determinó se impongan sanciones contra magistrados y hasta servidores administrativos. De eso se llevó a cabo dos investigaciones. Las dos investigaciones fueron concluidas y se elevó con el informe correspondiente a la oficina central de control. Incluso creo que hay algunos magistrados que han sido objetos de alguna suspensión, y más que todo personal administrativo, parece que han sido objeto de suspensión, como resultado de esas investigaciones, que se realizó en dos momentos. Un expediente y otro expediente, y los dos se dieron cuenta oportunamente a la OMA de Lima. Presentaron debilidades en aquellos ayeres, no sé cómo está ahora. La presencia de los magistrados está fijada para los días 19, 20, 21 de este mes, quienes tienen además previsto la instalación de un módulo de quejas verbales, donde atenderán las consultas de partes litigantes, justiciables, abogados y público en general, relacionadas con sus respectivos procesos judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!